hola viajeros bienvenidos a otro videito su canal guitarra viajera como pueden ver ahí atrás está pasando el cable bus de la línea 1 de aquí de indios verdes vamos a conocer cómo es el trayecto cuánto cobra para viajar ahí todos los detalles los verán aquí en su canal guitarra viajera comenzamos para llegar amigos a la línea 1 del cable bus lo primero que hay que hacer es dirigirnos hasta la estación del metro de indios verdes nosotros llegamos a la estación del metro indios verdes y sinceramente estábamos un poco norteados así que pues tuvimos que rodear un poco la manzana se puede decir porque estábamos del lado opuesto del cable bus estábamos del lado donde está como un mercado y venden este comida así como un mercado más o menos de ahí rodeamos y llegamos aquí a la estación del cable bus una vez subiendo las gradas amigos está la máquina es aquí donde vamos a poner nuestra tarjetita que no se preocupen es la tarjeta que vamos a usar para el metro para el trolle bus para el metrobús es la misma tarjeta y el costo para acceder al cable bus es de 7 pesos nosotros ya pues estamos aquí recargando la tarjeta porque vamos a ocupar también dinero bueno saldo para regresar y ahora pues ya nos dirigimos a las entradas donde vamos a poner nuestra tarjeta para que lea el saldo que vamos a ocupar listo y ahora sí para adentro aquí la gente constantemente está subiendo y bajando en cada estación así que nosotros llegamos y elegimos en cuál nos queremos ir y bueno hay que considerar que el teleférico no se detiene totalmente pasa muy lento para que lo podamos abordar pero nunca hace un paro total así que pues no es algo complicado pero igual hay que tener cuidado y miren igual a aquí estamos ya la línea 1 está compuesta por seis estaciones que son indios verdes y coman la pastora campos revolución cuautepec y tlalpesco por el momento existe la línea 1 y la línea 2 pero se está trabajando en una tercera línea también del cable bus cuenta con 377 cabinas esta línea de cable bus y cada una tiene capacidad para 10 pasajeros reduce significativamente los tiempos de viajes además de que se menciona que han bajado los índices de robos asaltos y violencias gracias a este medio de transporte la línea 1 del cable bus es la más grande de américa y es también la más moderna en su clase es muy cómoda bonita limpia y eficaz viajerillos estamos llegando a la primera estación que es la de tico man que ya está aquí en frente de nosotros les vamos a voltear hacia atrás porque aquí está ya la estación es la primera bueno es la segunda si contamos la de indios verdes que es donde partimos y aquí es donde el cable bus empieza a bajar su velocidad considerablemente para que la gente pueda entrar pero no se detiene completamente ya nada más abre sus puertas para que puedan entrar las personas que están esperando su ruta también amigos aquí estamos en la tercera estación del cable bus me dijo un muchacho que en la siguiente me puedo transbordar a una que me lleva al cerro que tiene una excelente vista me está diciendo aquí la señora algo muy lógico pero que yo no puse atención en eso y es que bueno yo yo me bajé en la tercera estación y después volví a tomar otra caseta de cable bus y la señora pues venía aquí en la caseta y yo me senté del mismo lado de ella y ella se levantó y se pasó al lado de enfrente y me está diciendo algo lógico que algo lógico que es para contrarrestar el peso para hacer este para nivelar el peso y el equilibrio para que la caseta no se vaya colgando de un solo lugar y ese detalle pues es muy importante aquí la gente se va acomodando al subir de tal forma que vayan haciendo contrapeso unos con otros para que la caseta pues vaya nivelada y no se sienta por ahí algo algo raro que se vaya para un lado viajerillos aquí llegamos a la estación número 4 y aquí es donde nos dijo el muchacho de al principio que podíamos bajarnos aquí y trasbordar para llegar a lo que es el cerro ya que esta línea sube hasta el cerro y vuelve a regresar puede uno subirse al cable bus y sin necesidad de ahí arriba bajarse únicamente esperamos que de vuelta y venga de regreso y poder admirar pues desde las alturas toda la belleza de la ciudad de México y pues ya saben la operación es la misma el cable bus no se detiene completamente solamente hay que esperar que venga ya más lento y entramos todo el transborde lo estamos haciendo con los mismos 7 pesos igual como lo haríamos en el metro solamente transbordamos en cada estación pero con los mismos 7 pesos sin pagar más hasta la 2 dice que está más larga según este está en mantenimiento dicen que como en 15 días sí, está duró 10 semanas apenas se pasó el lunes sí, y este digo no pues en 15 días ya no estoy aquí le comento aquí a la señora que venimos de la línea 2 porque sabemos que la línea 2 es la línea de teleférico más larga del mundo y está aquí en la ciudad de México pero está en reparación, en mantenimiento y bueno no pudimos acceder a ella así es que por eso le digo a la señora que nos venimos aquí a la línea 1 vamos hacia el otro lado ya dimos el recorrido hacia un sentido y ahora vamos del otro lado vamos cruzando para el otro lado para regresar de donde venimos que es de Indios Verdes Viajerillos, el horario de la estación del cablebus de lunes a viernes tiene un horario de 5 am a 11 pm los días sábados es de 6 am a 11 pm y los días domingos es de 7 am a 11 pm y bueno nosotros vamos a ir en esta cabinita otra vez ¿qué tal? ¿qué pasó con este avión? ¿nos vamos a subir? sí, yo quiero subir en un avión ¿se siente Mateo aquí? ¿aquí? ¿qué es el avión? ¿por qué no? yo siento que sí mira ¿hasta dónde me va a llevar? vamos hasta Acapulco vamos a la playa saludos a Guitarra Viajera saludos a Guitarra Viajera ¿de Jalapa de la Cruz? sí, sí, el DF pero es un avión caído no, ya son aviones que ya están descontinuados y los dones hay avionetas para el estudio de los alumnos de hecho en el aeropuerto se ve mejor te subes a lo que es el puente que se ve hacia la vista del aeropuerto y sale mejor la otra vez subí un puente ahí en el aeropuerto y van llegando pues los aviones ¿no? ajá, sí rushedame ¿хay? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? 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 Gracias por ver el video. Hemos concluido nuestro viaje de viajeros, estamos de regreso, aquí vamos siguiendo a las señoras porque ya saben el camino, para salir. Hasta luego, saludos a Veracruz. Adiós. Que Dios te cuide. Gracias, igualmente. Viajeros, hemos concluido nuestro recorrido en el cablebus. La verdad que es la tercera vez que yo me subo a un teleférico. La diferencia de este teleférico, pues es de que como es un transporte público, el precio es muy económico, como les había dicho. 7 pesos el transborde, el viaje pues. Nos vemos, bye bye y hasta la próxima.